Bueno, pues muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Ayer tuvimos un vídeo hablando pues acerca del plan, como ya pudimos ver, hoy tenemos que hablar del piloto del día, el piloto que ha sido la novedad, el piloto que ha sido la noticia en esta previa del gran premio de Imola que tenemos a la vuelta de la esquina. Mañana va a ser la clasificación ya, porque tenemos un fin de semana con clasificación al sprint, así que el viernes pues ya tenemos la primera clasificación del fin de semana, pero hoy no vamos a hablar acerca de esto. Si no tenéis la previa del gran premio de Imola en Carandriver, la he subido allí en el canal, os lo voy a dejar en los comentarios por si queréis ir a verla, las previas que hacíamos aquí todos los fines de semana de gran premio del año pasado, pues están haciéndose en ese canal. Bueno, vamos a hablar, como digo, del piloto del día, vamos a hablar de la noticia del día, vamos a hablar de la renovación de Carlos Sainz. Carlos Sainz ha renovado con Ferrari hasta el año 2024, esto es algo que se sabía que iba a ocurrir, es algo que estuvimos comentando aquí, incluso desde que acabó el gran premio de Abu Dhabi del año pasado, el gran premio de Abu Dhabi 2021, este gran premio de aquí, pues desde entonces ya se estaba rumoreando, porque ya se rumoreaba, porque Carlos Sainz hizo un año espectacular el año pasado, acabando por delante de Charles Leclerc. Hubiera más suerte, hubiera menos suerte, aquí lo hemos comentado, finalmente Carlos Sainz quedó por delante. Obviamente este año estamos viendo que Charles Leclerc está primero en el Mundial, por supuesto, yo no estoy diciendo que Carlos Sainz fuera mejor que Charles Leclerc, pero llegaba en un año donde le habían firmado, sí, le firmaron por dos años, pero ya en su misma presentación empezaron a hablar que si de Mick Schumacher, que si de esto, que si lo otro, era como que, no sé, como que en Ferrari tampoco le tenían mucha esperanza, que tampoco sé por qué, porque Carlos Sainz por supuesto lo ha rendido muy bien siempre en la Fórmula 1. Pues finalmente después de ese año ya se empezó a hablar de que Ferrari quería renovarle, y se ha acabado concretando. 2024 acaba su contrato al igual que Charles Leclerc, que acabarían los dos pilotos a la par, así que eso está muy bien. Moralmente yo creo para Carlos Sainz es posible que a lo mejor lleguen a renovar antes a Leclerc, antes de que se acerque 2024. Podría llegar a ser, pero por supuesto eso tiene, obviamente porque al final los dos pilotos tienen el mismo contrato hasta la misma longitud, por supuesto eso para Carlos Sainz también le va a venir bastante bien, yo creo, mentalmente. Se ha retrasado un poco, entre comillas, por lo menos por los rumores que ha habido, se ha retrasado debido a que al parecer pues Ferrari intentó que fuera un año más otro opcional, esto es algo que Carlos Sainz no quería, porque Carlos Sainz quería asegurarse esos dos años, porque obviamente si es un año más otro opcional, pues a saber si al final el opcional se acaba concretando o no, ¿sabes? Entonces bueno, esos son los rumores, porque Carlos Sainz ha dicho que llevaba esto mucho tiempo firmado, y que quería comentarlo cuanto antes, que estaba muy contento acerca de esto, y que además pues obviamente este gran premio de Imola lo afronta con muchas ganas después de lo que ocurrió en el gran premio de Australia, él sigue diciendo que quiere ganar su primera victoria, yo ya os he dicho que creo que este año va a ser el año en el que Carlos Sainz logre su primera victoria, por supuesto tiene que serlo, es el año donde mejor monoplaza tiene, así que pues veremos qué acaba ocurriendo. Carlos Sainz, yo me gusta muchísimo su renovación, hemos comentado el año pasado, acabo quedando por delante de Leclerc, en su temporada de debut hizo un año espectacular, con Ferrari se adaptó muy rápido, el tramo final de Carlos Sainz fue bestial, y eso que en ciertos circuitos le hicieron el equipo quedar por detrás de Leclerc, porque Leclerc había estado la mayor parte de la carrera por delante, sí que tenía Carlos Sainz más ritmo, le acabó pasando, y le hicieron volver a cambiar posiciones porque no iban a perder tiempo ni ganar con ningún otro, así que finalmente Leclerc acabó quedando por delante. En ciertas carreras, recuerdo por ejemplo México y Brasil, si no recuerdo más, no recuerdo si habría alguna otra carrera, pero por supuesto Carlos Sainz el año pasado fue bestial, ni siquiera os lo estoy comentando porque acabase delante de Leclerc, porque creo que Leclerc sí que tuvo mala suerte, consiguió Carlos Sainz cuatro podios en su temporada de debut con una Ferrari que no estaba para pelear el Mundial, porque si a lo mejor hubiera hecho el debut en este año, pues obviamente, pero el año pasado consiguió cuatro podios en una Ferrari donde él consiguió cuatro podios, su compañero de equipo consiguió simplemente un podio, estuvo peleando una victoria, en Mónaco hubiera conseguido otro podio Ferrari, hubiera conseguido otro podio Leclerc, hubiera conseguido una victoria por supuesto, pero no pudo salir, Leclerc consiguió dos poles, pero ya está, Ferrari no consiguió nada más, eso era lo máximo a lo que podían aspirar, de vez en cuando algún podio y ya está, así que consiguió cuatro podios que estuvo muy bien, un rendimiento muy bueno, consiguió incluso liderar el Gran Premio de Rusia, lo único que tuvo mala suerte, por supuesto, por la degradación de neumáticos que a Ferrari el año pasado le fallaba esto, ya son ocho podios en la Fórmula 1 que ha conseguido con los dos de este primer año y con los dos que consiguió en McLaren y la verdad me sorprende mucho viendo la trayectoria que ha tenido Carlos Sainz, una trayectoria que siempre ha tenido que demostrar muchísimo más de lo que tenía, de lo que ya había demostrado, tenía que demostrar mucho más para conseguir lo que podía, estaba en la academia de pilotos de Red Bull, le dijeron tienes que ganar este campeonato para subir a la Fórmula 1, lo gana y le dicen que no tiene asiento porque van a subir a Max Verstappen, consigue ese asiento porque se va a Betel de Red Bull, tienen que subir a Kvyat, se queda un asiento en Toro Rosso y se lo acaban dando a Carlos Sainz, pero se iba a quedar sin el asiento en Toro Rosso, se marcha de Toro Rosso a Renault porque no consigue que le suban a Red Bull porque estaban Verstappen y obviamente Daniel Ricciardo era una dupla muy buena, se marcha a Renault justo además en el año en el que el propio Daniel Ricciardo luego se va a marchar a Renault, se marcha, bueno, se marcha a finales de 2017, pero el primer año completo es 2018, y en el año 2019 Ricciardo se va de Red Bull para irse a Renault, se queda sin asiento, Carlos Sainz estuvo muy cerca de quedarse sin asiento en la Fórmula 1, le llaman desde McLaren porque desde McLaren se quedaban sin un piloto porque se iba Fernando Alonso, cubre el asiento de Fernando Alonso y a partir de ahí ya fue estallido, había sido muy infravalorado porque como digo yo creo que siempre parecía que tenía que demostrar más de lo que era para poder conseguir ese asiento, en Renault lo hizo bien aunque sí que quedó por detrás de Hülkenberg, yo creo que rindió mejor Hülkenberg, pero bueno, que aún así parecía siempre que tenía que demostrar un poco más, siempre le iba todo muy de cara y fue llegar luego ya McLaren con obviamente iba a competir con Lando Norris que era debutante, entonces esperaba que Carlos Sainz fuese el piloto referencia y lo hizo con creces, aquel año que logró su primer podio, el año 2020 que fue bestial y luego ya Ferrari. Así que yo estoy muy contento por esta renovación, creo que es muy merecida, Carlos Sainz es un pilotazo, espero este año yo creo que sí que va a conseguir su primera victoria, veremos este gran premio de Imola, cómo lo afronta, si consigue ya adaptarse, se le ve menos adaptado de lo que lo está su compañero de equipo, por eso hay tantas diferencias. El año pasado al principio más o menos creo que estaban a la par, lo único que obviamente pues había menos diferencia entre los dos a cómo se está viendo este año, porque el Monoplaza pues estaba más atrás, entonces no se veía tanto, pero creo que más o menos está igual, creo que Carlos Sainz a medida de temporada ya estará completamente adaptado, al igual que Leclerc, este año pues Leclerc ha conseguido adaptarse mucho más rápido, pues es algo que le va a venir bastante bien, pero creo que Carlos Sainz por supuesto se va a adaptar y veremos, yo creo que este año no va a pelear por el Mundial, porque ya creo que está bastante lejos, puede llegar a pelearlo por supuesto, o sea si tiene buena suerte y tal y consigue ganar carreras, pero yo creo que es un claro candidato en unos años, por ejemplo el año que viene podría llegar a ser por ejemplo, a pelear por los Mundiales, le ve un pilotazo, así que veremos qué es lo que consigue hacer Carlos Sainz este año, lo que queda de temporada, va a conseguir muchos podios, va a conseguir yo creo victorias, así que veremos qué es lo que consigue hacer el piloto español y con el que consigue hacer este fin de semana en el Gran Premio de Imola. Eso ha sido todo por este vídeo, dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca de la renovación de Carlos Sainz por Ferrari hasta el año 2024. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.